de la Lotería del Cauca. Transferimos recursos a la salud en defensa de la vida. Cauca, 42 motivos para avanzar y atentos al resultado. Aquí está el número ganador del premio mayor que corresponde al 9038 y la serie 112. Verifiquemos juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 9038. La serie 112, resultado 9038 y la serie 112. Delegada de la Secretaría de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades, muy especialmente Armenia, donde fue despachado nuestro premio mayor. Ya lo saben ustedes que la Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte.